¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Dylan! ¡Atento, Dylan! ¡Bien, Dylan! ¡Bien, Dylan! ¡Bien, Dylan! ¡Bien, Dylan! ¡Bien! ¡Ojo atrás, Laureano! ¡El 5, Laureano! Joaquín al 10, Joaquín. Cerquita al 10, Joaquín. ¡Ven acá! ¡Len acá! ¡Maduro! ¡Arrímate uno que se muestre! ¡Dale, Todi! ¡Vamos, joder! ¡Un poco Chino acá! ¡Vilan, atentos, ya! ¡Vilan! ¡Bien, Laureano! ¡Ven, Laureano! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, vamos, seguir! ¡Vamos, chicos! rebote Totti vamos a tomar la marca, no marcaban nadie Laureano bien bien bajo aquí, bajo aquí para ahí tu chino bien claro que no p al marco chino dale, dale, dale que los vamos a recibir dale Totti ¡Bienvenido! 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 ¡Bien! ¡Bien!